Este collar lo compre para entrenar a mi perra que se me sale de la jaula Pero dan muchos toques y se me hace mucha crueldad para ella Pero tengo un sobrino que es bien entrometido Se cree bien inteligente y quiero darle una lección ¡Carlos! 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 ¿Qué llevo? ¡Ayúdame! ¿Qué pasó ahora? Él quiere hacer calor para ponerse a mi perra, pero no funciona Ya elita instrucciones Ya, pues con dos o tres veces ponerlo Le aplane, le aplane uno, jala ¿En cuál botón le estás aplaneando? Este Ese es el botón ¡Ven, te funciona este botón! Me probaron bien gacho Yo no te dije que no compres esto Se me puso la imagen, no te dije eso Sí, pero con quernijada, ¿de qué sirve? ¿Sabes qué pasó? Te robaron por pende... Te robaron por pende... ¡Corte! ¡Corte!